Me llamaron de una radio y bueno, en la semana también de Necochea y el tema era más o menos recurrente y siempre preguntaban qué pasaba con las oficinas de nuestro pueblo de Arba, se habló del correo del registro civil y bueno, yo lo que puse de manifiesto era que ni bien pasaran y se escucharon estas cosas me puse en contacto con Valentín Bustillos secretario de gobierno y él a su vez lo hizo con el intendente a partir de ahí se gestionó se mandó una carta a Buenos Aires y se puso de manifiesto que nosotros estamos muy en contra de toda esta situación que muchas veces desde el lado del municipio mucho no se puede hacer pero que sí tenemos una negativa absoluta y concreta a su vez desde que yo estoy en funciones Facundo, tanto Facundo López como Daniel Paglione como nos tuvo Diego López siempre nos hemos puesto de lado de cada una de las instituciones para colaborar sabemos las dificultades de cada una de las instituciones y qué es lo que está pasando yo trabajo, casi todo el mundo sabe incluyo defensores sabemos que este año va a ser un año muy difícil están pidiendo unas obras que hoy por hoy está complicado poder hacerlos pero el municipio ya se acercó estamos tratando y tramitando unos planos que son los que le van a dar la habilitación total al lugar donde nosotros practicamos con los chicos también nos hemos acercado a la casita de la música ha habido un cambio de comisión el año pasado estuvo muy complejo la situación y también existió la posibilidad de poder cerrar el año pasado estuvimos colaborando a fin de año en la parte económica y estamos tratando de hacer el mantenimiento de cada uno del predio del lugar también sabemos la situación que está pasando la pileta de barracas también sabemos la situación de la biblioteca para todo eso estamos trabajando como decía recién el delegado la verdad que sabemos que tuvieron un fin de año y un principio de año con un sabor un tanto amargo en esto de los anuncios de posibles cierres de dependencias provinciales y nacionales acá en Fernández es así que ni menos enteramos de la cuestión se elevó una carta formal al señor jefe de ministros de la provincia y después a la señora gobernadora María Eugenia Vidal para acercarles la preocupación de todos ustedes del pueblo así que saludarlos en este día agradecerles el acompañamiento agradecer también el trabajo que todos los días llevan adelante los trabajadores de la delegación municipal y el delegado en conjunto con las entidades del pueblo así que que tengan un lindo aniversario y buena jornada muchas gracias gracias gracias